Desde que ingresaron a la casa de gran hermano, Marcos Ginoukio y Julieta Podio demostraron tener una química innegable. Aunque una relación amorosa entre ellos dos no llegó a concretarse debido a diversas circunstancias, esto no impidió que los rumores sobre una posible relación circulasen con insistencia. En un momento, Janina Latorre afirmó que mantenían un romance en secreto, y ahora ha surgido una nueva versión de esta historia. La nueva versión fue publicada en Twitter por una cuenta llamada Tronc, dedicada a Noticias del Mundo del Espectáculo. En este caso, compartieron un video de una joven llamada Pilar Telechea, quien asegura que la dupla está saliendo en secreto. Pilar inicia su relato indicando que una persona muy cercana a uno de los dos protagonistas le confirmó que Marcos y Julieta están manteniendo una relación. Explica, me cuentan que se están viendo. Lo comparto porque realmente confío en esa persona y está muy cerca de la situación. Dado que ambos jóvenes tienen seguidores y fanáticos que lo siguen con entusiasmo, Pilar hace una importante aclaración para evitar poner presión sobre ellos durante esta nueva etapa, no estoy tratando de presionar a nadie, y quiero que todos lo entiendan. No significa que estén oficialmente en una relación o que vayan a casarse. Solo se ha confirmado que están viéndose y que algo está sucediendo entre ellos. Esta no es la primera vez que se desatan rumores sobre una relación amorosa entre Marcos y Julieta. En cada ocasión anterior, tanto desde su entorno cercano como desde los propios protagonistas, han negado la existencia de una relación romántica. Han insistido en que su vínculo se limita a una amistad, y que nunca ha ido más allá. En el caso de Julieta, anteriormente se le relacionó sentimentalmente con Franz Tussel, hermano de la cantante Tini Stussel. No obstante, tanto Julieta como Fran han declarado en diversas ocasiones que solo son amigos y que se han encontrado en algunas salidas en bares y discotecas de la ciudad de Buenos Aires. Esta persona que es muy allegada a uno de los dos protagonistas, no quiero decir cuál, me confirma Marcos y Julieta. Me dicen que se están viendo, y nada, lo cuento porque la realidad es que confío en esa persona y es muy allegada. Entonces no es alguien que me escribió por Instagram y al pasar me contó, no. Por otra parte, yo lo cuento porque el fandom me estaba como muy ansioso. Yo no metería presión ni nada, o sea, se los cuento a ustedes porque la idea no era contarlo, pero nada, una revolución en Twitter. Yo quería tirar eso y que nada, que quede. Esto no significa que estén de novios, que se vayan a casar. Así que no metan presión, ya está, o sea, confirmado que se están viendo, confirmado que algo pasó también. Pero bueno, nada, eso.